Hemos visto una cantidad de arqueros bastante interesante del interior, donde de alguna manera vamos a sacar algunos chicos, ya hemos sacado algunos chicos muy, muy importantes para todas las divisiones. Naturalmente sabemos que son proyectos, ¿no? De ahí a que se consoliden, hay un paso muy grande. Y esta tarde vamos a ver a todos los chicos de las distintas divisiones de Boca Junior que están en el club. Nos va a servir, digamos, de alguna manera también para evaluarlos a ellos e ir viendo en qué división estamos bien y en qué división no estamos tan bien. Bueno, es un trabajo, digamos, el trabajo permanente, trabajo constante de divisiones inferiores, ¿no? Boca tiene un programa, naturalmente, ya con la experiencia de lo que yo tuve en NULS. O sea, que yo traigo lo que yo hice en NULS durante toda mi vida, ¿no? Durante mis 23 años de trabajo en NULS. Bueno, trataré de mejorarlo y de ampliarlo. Peckerman, yo trabajo para Boca Junior, Peckerman es de la selección argentina, ¿no? No sé con qué fin lo hace él, digamos, me imagino, para ir viendo las promesas que pueden surgir. Bueno, yo lo hago para Boca. Pero Boca es grande desde afuera y mucho más grande desde adentro. O sea, que realmente es una cosa altamente positiva, ¿no? Al llegar a Boca uno se da cuenta de lo que es este club, ¿no? O sea, una cosa realmente... Es alarmante, va. ¿Es diferente a trabajar en NULS? Bueno, es otra cosa. De todas maneras, el trabajo es parecido al que se está realizando, el que se va a hacer es parecido. Lo que pasa es que se potencia por el nombre de Boca, se potencia por el nombre de Macri, se potencia porque hay un deseo ferviente de cambiar un poco la cara a Boca con miras al futuro, ¿no? Y realmente lo que yo, los hermosos 23 años que pasé en NULS, realmente los valoro porque es una experiencia muy grande que ahora la estoy volcando en Boca, ¿no? O sea, que creo que como profesional lo estoy haciendo y lo trato de hacerlo cada vez mejor. ¿Tuvo contactos con Bilardo ya? Sí, sí, ya estuve charlando con él, estamos de acuerdo. En las cosas primarias de esto estamos de acuerdo, así que vamos a estar en contacto porque el trabajo debe ser fluido, permanente, porque así es la manera de poder ir avanzando en el proyecto, digamos, de Boca, ¿no? De conseguir el día de mañana que todos sus jugadores, o por la mayoría de ellos, sean surgidos de divisiones inferiores. Estos chicos tienen, uno le ve las condiciones, le ve la agilidad, le ve los reflejos, le ve la forma que se mueven, pero lógicamente hay que pulirlo, hay que pulirlo un poco, puede dar un año, dos años, pero en dos años por ahí puede haber ya uno de estos chicos, puede haber un arquero para primera. ¿Cuánto seguiste trabajando con Grifa? No, yo trabajando todavía no estoy con Grifa, simplemente estoy acompañándolo porque él me pidió si le supervisaba un poquito a alguno de los muchachos que lo acompañara, ellos hacen el trabajo y yo complemento con algunas observaciones y nos ponemos de acuerdo en lo que yo digo, lo que dicen ellos, y por ahí coincidimos casi siempre. Y bueno, yo creo que ellos empiezan hoy, terminan esta tarde, creo que después el 16 se comienza el trabajo ya directo sin parar. El arquero que está frío dentro del arco, que está prácticamente, que parece que no tiene vida, puede ser un gran arquero, pero si no tiene algo por dentro que asome con garra, con fuerza, eso es importante porque un chico que viene de afuera y que uno le está haciendo un peloteo, le está haciendo un trabajo y que no quiere que le haga un gol, o cuando le hace el gol el tipo grita y dice una mala palabra, entonces ahí quiere decir que hay espíritu, ahí hay garra, ahí hay temperamento, eso vale. Gracias.